Tintán y sus mujeres Germán Valdés Tintán fue actor, comediante, cantante y actor de doblaje que destacó en la filmografía mexicana por su personaje de El Pachuco que llegó a ser de culto para la cultura popular mexicana Calmantes Montes, Alicantes Pintos, Aracuanes Volantes porque lo de Elefantes ya está muy choteado es una de sus frases más conocidas Tintán es el actor que más besó en el cine mexicano y tuvo varios amores que lo marcaron El día de hoy vamos a hablar del gran comediante Germán Valdés Tintán un cantante y actor de doblaje que ha trascendido desde la época de oro del cine mexicano hasta nuestros días y que forma parte de la cultura popular En este video les platicaremos de su trayectoria, sus aportaciones y sus amores Pero antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para poder recordarles cada vez que subamos nuevo contenido Si ya tienen su botana y bebida preferida y están en el sitio que más les gusta y con la persona que más quieren comenzamos Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo nació en una vecindad en el centro de la Ciudad de México un 19 de septiembre de 1915 Fue el segundo de nueve hermanos Mejor conocido como Tintán fue actor, comediante, cantante y actor de doblaje Busca lo más vital nomás lo que es necesidad nomás y la naturaleza te lo da Solo estudió hasta la secundaria Y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo Su padre trabajaba en las aduanas y fue enviado al puerto de Veracruz donde pasó dos años de su vida Germán fue un niño muy listo, muy inquieto le llamaba la atención todo y tenía desde siempre un especial sentido del humor y una capacidad muy grande de hacer amigos y de ser bien aceptado en cualquier ambiente o grupo De Veracruz se mudaron a vivir a Ciudad Juárez una ciudad fronteriza muy rica en cultura además de que estaba muy cerca a Estados Unidos un país que siempre ha tenido intercambio comercial con el país azteca y a donde siempre los habitantes fronterizos iban a trabajar para ganar billetes verdes Germán no fue la excepción un genio y además que lo hizo de la nada porque estaba limpiando en un, en un, en un, la radio ¿Y Pintani Marcelo? Oye yo ya tengo hambre ¿Tienes hambre? Batina la guitarra Todo lo que sonara a Aventura era digno de vivirse para el futuro actor y se lanzó al vecino país del norte donde trabajó en muy diversos oficios desde lavaplatos hasta empleado de negocios ayudante de todo desastre, de mecánico, etc. ¿Cómo se ha pedido a usted? Yo Valdez Y yo también Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto, caray ¿Cómo se llama su mamá? Además de que fue aprendieron a habla en inglés y conoció y convivió con los pachucos una influencia que con los años le permitiría destacar en el mundo del cine ya que no solo tomaría algunos nombres para las cintas sino también actitudes formas de vestir lenguaje es decir toda una cultura de violencia y delincuencia incluso de los barrios más bajos y conflictivos mostrados y presumida en el cine un medio de comunicación con muchísima influencia para un pueblo el mexicano que se sentía muy atraído por estas nuevas formas de ser Es muy probable que el actor hubiera pasado a formar parte de uno más de aquellos pachucos o cholos o chicanos y se hubiera perdido en el consumo de sustancias dañinas pero Tenchan tenía otras tareas posiblemente los dioses o el destino lo habían escogido para que alegrara la vida de generaciones enteras Por patriotismo debemos de traernos esos 20 millones de dólares del otro lado para engrosar el erario y la economía nacional Cuando Germán tenía 19 años entró a trabajar con un amigo de su papá en la radiodifusora norteña XCJ en donde pegaba etiquetas de discos y hacía varias labores de asistente La radio en aquella época era un poderoso medio de comunicación que llegaba hasta cualquier rincón de México y del mundo y Germán se la pasaba todo el día escuchando a los grandes cantantes de aquella época tanto los admiraba que los comenzó a imitar por inercia Agustín Lara Juan Arbizú Pedro Vargas Doña la Negra eran los cantantes de moda y Tienetán los imitaba muy bien El propio actor relató que una vez se estropeó un micrófono Luego que llegó el ingeniero a repararlo y una vez que estaba listo lo querían probar y él andaba por ahí así que le dijeron que pasara a hablar ante el micrófono Ni tardo ni perezoso Tienetán dijo calmantes montes alicantes pintos pájaros cantantes y se paró frente al micrófono y empezó a cantar imitando a Agustín Lara Le dieron un programa que se llamaba El barco de la ilusión que inventaba todo conforme pasaba el programa Fue tan bueno que el directivo creyó que se trataba del maestro cantante y compositor de María Bonita pero no era Tienetán imitándolo Así fue como nació Topillo Tapas quien también se hizo llamar La Chiva y el Pachuco Topillo un personaje que representaba al mexicano que se encuentra en Estados Unidos Aquí poca trenza Marcelino de Tito y un seguro serviduro vamos a cantar una canción medio costeña Ahí se fogueó Germán cantando los temas de diversos compositores de moda con su voz pero su sentido del humor lo llevó a imitar a esos cantantes y eso le gustó mucho a la gente que de inmediato lo adoptó pero él hablaba diferente él tenía su propio idioma La vida ya había puesto al comediante en el medio del entretenimiento solo era cuestión de tiempo y de circunstancias para que México y el mundo conocieran a Germán Valdés Tintán y eso inició a comienzos de 1940 que fue enrolado en una caravana de artistas Llegó Paco Miller el ventriloco aquel que tenía a Don Roque Allí Germán sustituyó al comediante Don Nato para una presentación en El Paso, Texas esto por solicitud de Jorge Maulmer y su medio hermano el ventriloco Paco Miller En esa caravana de actores y cantante también iban Meche Barba y Marcelo Chávez quien a la postre sería su inseparable Patiño y su carnal del alma Germán Valdés no tenía un nombre de cómico hasta ese entonces y fueron Jorge y Paco los que le pusieron Tintán en referencia a los grandes payasos que se ponían nombres sonoros Ping Pong Titi Tantán Germán no estuvo de acuerdo con este apodo pero con el tiempo vio que era muy memorable y la gente lo identificaba fácilmente así que lo tomó para sí y desde entonces fue recordado como Tintán En ese tiempo el único cómico que jalaba más público era Cantinflas rey de la comedia taquillero a más no poder y la incursión de Germán Valdés al mundo de la comedia sería un balde de agua fresca que despertaría al público el solo como Tintán o con su carnal Marcelo Marcelo Chávez era el coordinador de ensayos y encargado de la nómina en una de las caravanas artísticas también tocaba la guitarra y contaba muy bien los chistes del momento Paco Mellor puso en escena a Tintán y a Marcelo y resultaron un éxito un día de esas que andaban por la carpa comenzaron a ensayar luego montaron su número y se presentaron gustando mucho al público desde entonces trabajaron juntos nunca hubo pleitos ni separaciones y a la mujer y a la mujer era una pueblerina inocente era una flor silvestre es más el debut de Chen Chen en el cine fue con Marcelo durante una gira en 1940 cuando filmaron el corto experimental el que la traga la paga de Paco Mellor que se estrenó tres años después la entrada triunfal a los teatros de México de Tintán sería en 1943 en el teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México pero Marcelo que te fumaste un extra grueso mira soy yo Tintán Tintán reconoceme Tintán Tintán el promocional en la presa anunciaba Paco Mellor el primer ventríloco del mundo con su creación insuperable Don Roque presenta a Agustín Lara Miguelito Valdés La Panchita Tata Nacho Mercedes Garza Los Calaveras María Victoria Mercedes Barba y Tintán el cómico que no se parece a nadie nuevo haz del teatro en México A partir de ese momento el comediante comenzaría una carrera ascendente en la XCW en el programa Bocadillos de Buen Humor también en el Teatro Folís y en el Centro Nocturno El Patio Tintán y Marcelo fueron vistos en este lugar por René Cardona quien los invitó a trabajar en la película Hotel de Verano donde hacen una pequeña participación con un diálogo de Pachucos y el primer papel protagónico de Germán vendría con El Hijo Desobediente de Humberto Gómez Landeros en 1945 de ahí le seguirían más de 100 películas en las que dio vida a muchos personajes no siempre cómicos como en el caso de Las Aventuras de Pito Pérez de 1957 dirigida por Juan Bustillo Oro donde compartió protagónico con Anabel Gutiérrez la película es más tragedia que comedia también y una cerveza ya vieron unas enchiladas unos dos y una cerveza para mis amigos ándale viejo en Aguatlaca ándale vieja la última cinta fue El Capitán Mantarraya de 1973 producida filmada y dirigida por Germán Valdés Tintán se exhibió como un homenaje póstumo esa fue una película realmente familiar pues sus hermanos hijos esposa sobrinos y mejores amigos actuaron sin cobrar para ayudar a Germán sin duda una de las aportaciones de Tintán a la cultura popular y que hasta hoy en día continua vigente fue la de la imagen del Pachuco personaje con el que se le identificaba y que interpretó en muchas películas el contacto de Tintán con la vida en la frontera lo hizo asimilar al personaje y después lo hizo suyo y lo puso ante los ojos del mundo en el cine la imagen del Pachuco estaba muy marginada satanizada por la sociedad que no podía negar su existencia e importancia en un México cada vez más influido por la cultura gringa este chicharito vale oro y que acabaste tu tarea seguro maestro no me falta tantito de ajero vestían ropa llamativa llamada suit suite los cuales consistían en sacos con solapas anchas casi como abrigos debajo de la rodilla zapatos bicolores pantalones con valenciana de tubo relojes o leontinas colgadas casi hasta el piso sujetas con cadenas que eran armas para las peleas sombreros de ala ancha tipo italiano con una pluma y el corte de pelo con copetes amplios y de atrás la famosa ducktail cola de pato les gustaba el bocchie el swing y el mambo otro elemento que definía a los pachucos era la identidad la virgen de guadalupe el spanglis el manito el californio o el tax max por lo regular tentan se mostraba vestido de pachuco y empleo ese argot en muchas de sus películas se le apodo el pachuco de oro pues tentan retomó a los pachucos y de alguna manera los dignificaba fue conocido como el elvis presley de los pachucos debido a su ayuda popularizándolos en méxico y ser un pionero dentro del baile algo esencial que un pachuco debe saber realizar hay algunas esculturas erigidas en honor a valdés siendo representado con su personaje tin tan que se ubican en la ciudad de méxico ciudad juárez y acapulco en el video de la canción así es la vida del grupo elefante aparecen fragmentos de películas realizadas por valdés con su personaje tin tan la banda maldita vecindad se basó en el comediante para escribir la canción pachuco titulada de esta manera era en honor en honor a él otro de los personajes entrañables de tin tan fue el oso balú de el libro de la selva pero por este personaje el comediante dejó ir una oportunidad de oro que quizá hubiera universalizado más su imagen ya que recibió una invitación de the beatles para salir para salir en la mítica portada de un legendario disco el libro de la selva o the jungle book es una película de animación estadounidense estrenada en 1967 producida por Walt Disney Productions el guión está basado en los relatos de Mowgli escritos por Rudyard Kepler se parece a mí a tonterías a finales de los años 60 chan chan fue invitado a formar parte de una portada de un disco de the beatles pero lamentablemente el actor tuvo que negar la oportunidad debido a otros compromisos de trabajo la banda formada en Liverpool realizó una portada bastante especial en SGT Pepper's Lonely Hearts Club Band mismo donde decidieron invitar a una serie de personalidades de todo el mundo para integrar la portada Germán Valdez estaba en una lista junto a Edgar Allan Poe Bob Dylan Odis Huxley Marilyn Monroe Karl Marx Sigmund Freud Oscar Wilde Oliver Hardy Marlon Brando Albert Einstein Diana Doors Lanny Bruce entre muchos otros que iban a acompañar al cuarteto británico en su álbum después de haber rechazado la propuesta que era tentadora para cualquiera el comediante le mandaría un paquete al baterista inglés mismo que tenía etiquetas del Estado de México y donde se presume había un árbol de vida del municipio de Metepec El remitente decía saludos de Tintán Tintán fue un galante en la época del cine de oro y actuó junto a muchas mujeres muy bellas Germán se llevaba de calle a Jorge Negrete a Pedro Infante a Mauricio Garcés a Arturo de Córdoba que eran los gales besadores más picudos de aquella época se sabe que fue el actor que más besó en la historia de la cinematografía en México hay una larguísima lista de actrices que contó en su haber este actor de gran bemba y besador entre las que más impactaron al más trompudo del cine de oro están Rosita Quintana con quien figuró en la película Calabacitas tiernas hay que bonitas piernas en Soy Charro de Levita se dan acalorados besos y cuando ella cree que Tintán agoniza le dice no me dejes Pachuco no te mueras Pachuco y en no me defiendas compadre el comediante dice de Quintana quiere como las mulas a patadas la atracción hacia Yolanda Montes Tongolele se dejó ver en El Rey del Barrio cuando ella ejecuta una danza afrocubana en Mátenme porque me muero Tintán suplica déjeme tentarla a ver si es de a de veras no es el chorreado que estaba peleando con un borracho no no sabe yo tengo un hermano que es ferrocarrilero somos los cuates Silvia Pinal fue otra de sus compañeras favoritas en películas como El Rey del Barrio en La Marca del Zorrillo en Metraes de un Ala y en Los Cacos Silvia que tenía las piernas más bonitas de México diría que el trompudo besaba bien rico Tintán pasó lista a la bellísima Ana Borthalapi quien le corta el pelo en lo que le pasó a Sansón llamándolo el gran chichimeca pariente de los tlaxcaltecas los Tariacuris y los Fernández de Peralvillo un apodo muy a la manera del comediante y de los pachucos Germán nunca discriminó tenía para todas no se echaba para atrás cuando había que sacar la casta la besadera era para todas y le tocó hasta a Fanny Cotman Vitola quien dijo que el jetón había besuqueado a todas hasta a mí pero yo era su preferida la verdad dijo en su momento la delgadísima Fanny a pesar de que el pachuco de oro era muy enamorado y en las películas tuvo muchísimos amores tantos o más que las mujeres que besó en su vida personal los lenguas largas le adjudican muchísimos romances y aventurillas sin embargo tuvo tres amores muy grandes que parecen poco considerando la gran cantidad de mujeres con las que compartió espacio en el cine la primera esposa de Tintan fue Magdalena Martínez con quien se unió en enero de 1937 ella era hija de unos restauranteros y se casó con el comediante tras quedar embarazada tuvieron un hijo al que llamaron Francisco Germán Valdés Magdalena tuvo depresión postparto de la cual nunca se pudo recuperar incluso estuvo internada en un hospital psiquiátrico y el niño fue criado por la mamá de Tintan como si fuera hermano del actor cuando el menor cumplió 18 años se enteró de la verdad de su familia y se fue por la puerta falsa sin embargo existe la versión de que el joven se convirtió en un prominente abogado Tintan se casó después con Micaela Vargas en 1948 con quien tuvo tres hijos Javier Olga y Genaro pero el matrimonio no duró mucho y se divorciaron en 1955 En 1956 se casó con Rosalía Julián considerada el gran amor del actor hicieron una película juntos llamada Música de Siempre y tuvieron dos hijos Rosalía y Carlos Rosalía Julián integrante del grupo Las Hermanas Julián fue su última esposa el romance ocurrió en 1953 mientras filmaban la parodia La Marca del Zorrillo cuando se juntaron Rosalía decidió retirarse de los escenarios pero el deceso de Marcelo Chávez el carnal hizo que volviera para acompañar a Tintan Durante tres años fueron el dueto Tintan y su costilla juntos se presentaron en teatros televisión y escenarios de Chicago Nueva York y toda la República Mexicana La pareja se casó en 1973 se fue de Luna de Miel a Acapulco y a Cihuatanejo en el yate Tintavento uno de los tres que tenía el actor El origen en ese tiempo a Germán se le salían los billetes por la bolsa como a rico Mac Pato se supone que esos fueron los más grandes amores del Pachuco sin embargo muchísimo tiempo después de que ya no estaba en este mundo le salió un detalle en junio de 2024 en una entrevista la vedette Liliana Mendiola Mayens mejor conocida como Lin May dijo que el Pachuco de oro había dejado una marca importante en su vida amorosa ya que ella estaba chiquilla y cada que salían de trabajar se iban a la bohemia él le enseñó a bailar después se iban a pasar juntos la noche ahora vete por si las moscas tú eres mi dueño y yo te obedezco ya vas conejita y ya no me beses porque me escapo Tintan era un poquito agresivo era fuerte ahí conoció lo que duele dijo Lin May Marco Valdés sobrino de Tintan la desmintió dijo que su tío y ella no habían sido contemporáneos además de que Tintan era reconocido como un gran ser humano pero gran gran ser humano hasta fotografías le sacaron Germán fue un hombre muy generoso y confiado eso y sus proyectos fallidos lo llevaron a la quiebra después de tener mucho dinero la gente lo esperaba afuera del teatro o el foro para pedirle dinero y él siempre los apoyaba con alguna cantidad su amiguismo y su despilfarro le causaron graves problemas económicos tuvo su propio cabaret el satélite al lado del teatro de los insurgentes mismo que fracasó a mediados de los 50 en los últimos años de su vida se había dejado crecer las patillas lucía un abultado abdomen y se metía en más problemas de los que podía resolver en ese tiempo filmó más de 30 películas casi todos unos churros para empeorar su situación luego de padecer hepatitis fue diagnosticado con una enfermedad muy invasiva hepática Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo o Germán Valdés Tintán pasó a mejor vida a las 8.50 horas del viernes 29 de junio de 1973 llevaba 18 días internado en la clínica de la Asociación Nacional de Actores a su entierro asistieron aproximadamente 300 personas su viuda Rosalía 6 hijos producto de 3 matrimonios 32 sobrinos y 6 nietos el actor llegó a tener muchísimo dinero pero se lo gastó todo a pesar de eso hizo un testamento en favor de su esposa Rosalía y sus hijos Rosalía y Carlos en ese entonces menores de edad también dejó un seguro de vida de la Asociación Nacional de Actores por 40.000 pesos claro que en el testamento no se habla nada del INMEI pero si fue cierto lo que contó la vedete le ha de haber dejado un ardor muy fuerte en el alma bueno amigos esperamos que hayan disfrutado este video si tienen un comentario no olviden dejarlo en el recuadro los leemos todos porque para nosotros es un placer conocer su opinión y recuerden suscribirse a nuestro canal darle a la campanita y motivarnos a seguir produciendo más videos como estos regalándonos un like se despide por hoy su locutor favorito hasta la próxima